Buenas a todos soy Tresquiornis Bernieri y hoy hablaremos del Boron B. Titán. Boron B. Titán es la única especie del género monotípico Boron B, el cual se incluye en la familia de los epiornítidos, aves paleognatas no voladoras extintas, endémicas de Madagascar y que son denominadas comúnmente aves elefante. Boron B. Titán es el ave más grande del mundo, con una masa corporal media de casi 650 kilogramos. Descripción original. Este género fue descrito originalmente en el año 2018 por el paleontólogo James P. Ansford y el zoologo británico Phineas Samuel Thomas Turvey. Su única especie fue descrita originalmente en el año 1894 por el paleontólogo británico Charles William Andreus, con el nombre científico de Aethiornis Titán. Localidad Tipo. La localidad tipo referida es Itampolo, Itampulubé, Madagascar. Esta localidad queda en el sudoeste de la isla. Holotipo. La serie de cintipos es la catalogada como Muca 439, un fémur, y Muca 437, un tibiotarzo. También posee un lectotipo. Muca 439, un fémur. Se encuentran depositados en el Museo de Historia Natural, de Londres. Etimología. Etimológicamente, el término genérico neutro Borombe se construye con palabras en el idioma Malgache, las que significan ave grande. El epíteto específico Titán hace referencia al nombre mitológico homónimo del idioma griego, en alusión al poder y tamaño de esta ave gigantesca. Edad atribuida. Se fecharon muestras de dos fémures asignados a Borombe Titán, los especímenes MNHNMAT 364 y Muca 2142. Ambos arrojaron una antigüedad de alrededor de mil años a Holoceno. En el año 1890 y 4 el paleontólogo británico Charles William Andrews, describió a Epiornis Titán, una especie que en el año 1963 el paleontólogo estadounidense especialista en aves fósiles William Pierce Brocorbla sinominizó en la especie tipo del género a Epiornis, a Maxinus, al considerarla sólo un ejemplar inusualmente grande de esta especie, la cual había sido descrita en el año 1851 por el zoologo francés Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. En el año 2018, los paleontólogos James P. Ansford y Samuel Thomas Turbey, ambos integrantes de la Sociedad Zoológica de Londres, realizaron la primera revaluación taxonómica de la familia de los Epiornítidos luego de 50 años de haberse realizado la última. Se realizó un análisis cuantitativo de los patrones de diversidad morfológica de todos los restos esqueléticos de Epiornítidos alojados en las principales colecciones del mundo, se examinaron usando análisis de conglomerados multivariados y el criterio de análisis vallesiano y con la estimación de datos faltantes, utilizando algoritmos de imputación múltiple y maximización de expectativas. Como resultado se recuperaron tres morfotipos esqueléticos distintos. Dos de estos morfotipos están asociados a géneros existentes, Mugironis y Epiornis, representando ejemplares de cuerpo pequeño y mediano, respectivamente. El tercer morfotipo hallado era el correspondiente al taxón que había sido descrito como Epiornis titán. Como no había sido reconocido previamente como un género distinto, se procedió a describirlo como un nuevo taxón monotípico de categoría genérica, Borombe. Borombe titán constituye la especie de ave más grande del mundo, con una altura de 3 metros y una masa corporal media de 643 kilogramos, 536 a 732 kilogramos. El mayor fémur, MNHNMAT368, no pudo ser asignado sin dudas a ave titán al estar incompleto, pero es atribuido a esta especie dado su enorme tamaño. Se calculó para el espécimen al cual perteneció una masa de 860 kilogramos. Como las restantes especies de aves elefantes, Borombe titán está completamente extinta, al igual que toda la megafauna de vertebrados o los cénicos malgaches, la que además incluía animales notables como lémures gigantes, hipopótamos endémicos, tortugas gigantes, etc. Esta extinción generalizada es atribuida a las interacciones humano-faunales resultado de la tardía colonización humana de Madagascar, la que eliminó a la totalidad de los vertebrados isleños mayores a 10 kilogramos de masa corporal. Se postula que las aves elefantes fueron ecológicamente el grupo faunístico más determinante de Madagascar, incluso más que los lémures, ya que controlaban la vegetación, se alimentaban de plantas, diseminaban biomasa y dispersaban, a través de la defecación, los propáculos de especies vegetales con semillas muy grandes, por lo que el ecosistema insular todavía sufre los efectos de la extinción de estas aves. Bueno hasta acá llega el vídeo. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo vídeo, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.